¡Suscríbete al canal! Completaríamos a Isaac ya, perfecto Vamos a completar este pendejo Falta de Beast, vamos a terminar Buena, Gerier Soy un trozo de mierda Soy muy malo Bueno, por cierto, este directo puede que sea larguillo, eh, chicos Porque... He dormido la siesta esta tarde He dormido como una puta hora de siesta Y puede que hagamos un directito largo, ¿os apetece o qué? ¿Os apetece un directito largo o qué? Ojito, corazón eterno Déjalo ahí, para cogerlo al bajar Gente, ¿jugáis con mando o con teclado? Chicos, ¿jugáis con mando o con teclado? Mando 24 horas Uh, nos hacemos un extensible de Isaac aquí en YouTube Teclado, teclado, mando Eh, está muy igualada la cosa, eh Mando de Play 4, teclado, 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 teclado Yo juego con teclado, eh Yo juego con teclado Chicos ¿Nos hacemos un extensible de Isaac aquí en YouTube? Hombre, aquí es más complicado porque aquí no hay subs regaladas, ¿sabes? Aquí la gente no puede regalar suscripciones Que las suscripciones regaladas es lo que aumenta el stream ¿Podríamos hacerlo en YouTube? ¿O podríamos hacerlo en Twitch un extensible de Isaac? Subiendo un... Completando un archivo nuevo Estaría genial coger un archivo nuevo Y hacerlo un extensible A ver cuánto podemos desbloquear, ¿sabes? De una, ¿no? Chavales Del puto tirón, loco Eh Vale El intruso Multistream Ostias, multistream Multistream ampliable Me cago en la puta, qué buena idea Chicos 24 horas de stream, ¿sabes? Fue un loco El problema es que yo no sé cuál es el máximo de directo en YouTube ¿Alguien lo sabe? Sí, la última fue una locura Sí, pero El máximo de directo en YouTube, ¿cuál es? Está capado No hay Ocho horas No, tío Es más Yo creo, ¿eh? ¡Oh! Vale Rico Sabroso Hola, chicos La Lofiguer que lleva como un año Hostias, el cuantelete 12 horas Tío Tío ¿Me lo podéis averiguar, por favor? Alguien que abra Google Y lo busque A ver si hay información al respecto Y me pueda decir cuál es el máximo de directo posible en YouTube Si alguien me lo puede averiguar Le como la polla, tío Ahora mismo Es que le como un nabo, loco ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto, coño Vale, vamos a dar vida Hay mucha vida por ahí suelta, ¿eh? No tiene límite No hay máximo ¿Estáis convencidos? No hay límite 12 horas de ISIS 12 de nuclear Hombre, es que si juego 12 horas al nuclear throne Igual mató a alguien, ¿eh? Lo busqué en Google, confía Hostia, pues como no haya límite de YouTube Chavales, qué locura, ¿no? Si me hago 12 horas del nuclear throne Igual mato a alguna vieja, ¿sabes? ¿Por qué una vieja? Pues porque me apetece matar a alguna vieja 12 horas Bueno, tíos Ah, cuando pasan 12 horas El string no se guarda You feel blessed Vale, ¿me arriesgo? Me toca arriesgar, ¿eh? Mierda ¡Ahí va! ¡Qué cheto! Necesito un corazón más Sí, he jugado Under the Gun Bastante Eh, me gustaría llevarme esto, tío Me gustaría, pero bueno Tengo que llevarme esto Vale, voy a hacer una cosa Y voy a matar al boss primero Aunque esto aumenta la probabilidad No, ¿verdad? Es que si voy al boss con media vida No ¿Qué pasa, Río? La verdad es que el Blessed Penny este Nos acaba de dar la run, ¿eh? Por cierto, me tenéis que decir Dónde están las salas secretas ¡Eh, roca marcada! De puta madre ¡Ay, Genier! Eres malísimo, pendejo Por estar mirando el chat, logo ¡Hola! ¿Y es Anserrona? No, si al final me muero, tú Gente, que me muero, ¿eh? ¿Qué fumar es este boss, coño? ¡Coño, con este boss de los cojones! Me cago en mis muertos pisados Y encima no tengo llave para cogerla Bueno, ¿dónde está la habitación secreta, tío? Encima del pincho Suena una Isa que Chales me recomiendas para desbloquear cosas OP El de las guadañas El que desbloquea el Death Touch Busca Death Touch, ¿vale? El objeto Y haz ese desafío Que no recuerdo cuál es ¡Hemos ganado! ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! Ese es ¡Guaca, guaca! Gracias ¡Guaca, guaca! Ese es Busca guaca, guaca Y haz este Es muy fácil, ¿eh? Mierda Vale, Troll Bombs Tendría que matar al ángel, ¿no? Vale Podemos hacer Uriel ¿Hacemos a Uriel? Uf, es una fumada Yo creo que intentar Uriel, ¿eh? A ver, me gustaría hacer Uriel Nada, con dos cojones, chicos Con dos cojones Tu, ti, tu, 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 tu ¡Uh! Let's go Vale, pues ahora cogemos Atentos, ¿eh? Al min maxi Vamos a llevarnos El corazón que hay aquí Patapín Y si me dan 30 monedas Guay Si me dan corazones Guay Vale Pues matamos también a Gabriel, ¿no? Ahí, chicos Min maxiando, ¿eh? Como putos desgraciados Pínchate, pínchate, boludo Pínchate, boludo Pínchate, boludo Hombre, habría preferido que me diera las monedas La verdad Para comprarme el champion belt ¿Qué coño? Ah No le vi ¡Olé! Ítem favorito Uf, hay muchos ítems, tío No sabría decirte cuál es mi favorito Me gustan muchos ítems, tío Me gustan mucho Tech X Jacob's Ladders Magic Moon Run Eh Fuck ¿Estará aquí arriba? Mierda Bueno F Lo puedo entrar aquí Vamos Creo que voy a hacer La de De Beast Joder Cómo vamos de vida En el segundo piso, ¿eh? Cómo vamos de vida En el segundo piso, gente Me cago a mis muertos Bueno, recordad cómo funciona Tainted Isaac, ¿vale? Tainted Isaac solo te permite llevar 8 ítems Si consigues Beast Raid, puedes llevarte 10 Otra sala del sacrificio ¡Qué rico! Vale Sí, he probado Enter the Gungeon Pero no mucho, ¿eh? Ahora que le estoy dando al Nuclear Throne Creo que estaría guapo darle también al Enter the Gungeon Pero en plan serio, ¿sabes? Desbloquear todo Jugar full en serio Jugar en stream con vosotros al Nuclear Throne Al Enter the Gungeon Creo que son juegos que amerita mucho Jugarlos en stream, ¿sabes? Porque la gente te ayuda Te va guiando Cuando no sabes muchas cosas Yo, por ejemplo Yo de Nuclear Throne No soy una mierda, ¿sabes? Y la gente me está ayudando En comentarios, en YouTube En el Discord La gente me está ayudando Y seguramente si hago un directo La gente me ayuda en directo Coge esto Coge esta arma No sé qué ¿Sabes? Abel o Godhead Abel, tío Hermano, qué pregunta, tío Abel es el mejor item del juego Pero también os digo Me gustaría hacer directos de otra cosa que no sea Isaac La verdad Disfruto Isaac Disfruto mucho Isaac A la gente le gusta Es un gran juego Se pasa muy bien en directo Pero es cierto que me gustaría jugar otras cosas en directo Que no sea Isaac Por variar, ¿sabes? Por probar otras cosas A ser domingo de otras cosas, tío No solo de Isaac Básicamente pues cuando desbloqueemos todo ¿Qué nos queda? Pasadnos los otros dos archivos ¿Os interesaría, tío? Directos de otra cosa, chicos La mano del mono No, gracias Until we die Ahora, until we die Le eché el otro día Tres horas Uf, se viene sale el sacrificio otra vez Hombre, aún me queda por desbloquear todo aquí En este archivo Me queda mucho todavía Aún queda mucho aquí ¡Coño! Nunca me acuerdo de ese ataque Me lo como siempre Wizard of Legends no me... Es que Wizard of Legends me tiltea mucho, tío Más que Nuclear Throne Vale, maravilloso A ver, Subnautica me falta el below 0 Que quiero hacerlo en directo, en Twitch Vale, ahí no vamos a entrar No nos interesa No tengo llaves No tengo bombas ¿Qué cojones hago con mi vida, coño? Vale Sacar corazones de alma es de las monedas El trinket que llevo Ay, no se ve porque tengo la barra negra Pero bueno, allí Está el trinket Bueno, lo suelto para que lo veas Este El Blessed Penny Lo que hace es soltar corazones de alma cuando coges monedas Está rotísimo, hijo de puta Nooo Quería entrar aquí Pelotudo No quería entrar aquí Coño Tío Tío, ni una llave Terraria ya está en el canal Completo, además Hasta Moon Lord ¿Qué pasa, loco? Como te vacilo, eh Vale, maravilloso Vale, ni tan mal, ¿no? ¿Qué pasa, ópera? ¿Cómo estás? Bueno, pues chavales Ni llaves ni bombas De puta madre Vámonos El mod de ítem de Ángel No, se lo quito ese tiempo A ver, la suerte no está yendo de mi lado, eh En esta run Bueno, con el Blessed Penny Tengo prácticamente la partida ganada Pero Dame la bomba Pelotudo Dámela Tío, no puedo entrar A nada ¿En qué parte del Discord están los mods que usas? Pues en un canal llamado IsaacMods Hay un canal de texto En Off Topic Coño Llamado IsaacMods Oye, una llave, ¿no? Por favor Por favor, una llave Bueno Ay, Dios mío Vale, me vale esto Espérate Un momento Ay, no puedo coger eso todavía Voy a cogerlo cuando baje Y voy a coger esto aquí, tío No sé qué será esto, pero Retrovision The Devil Un poquito de daño Colega, dadme una llave, tío Loco Es que no hay bombas Ni hay llaves Ah, perfecto Es que no veo, tío Adiós, pacto Perfecto Más bombas Me estoy tilteando ¿Puede estar la sala secreta aquí? No ¿Puede estar arriba? Tampoco ¿Puede estar a la izquierda? Es que puede estar aquí Puede estar aquí abajo Vale Vale, coño Gracias, hermano Joder Y otra sala del sacrificio Pero bueno Tercera sala del sacrificio Consecutivo ¡Hostias! Vale Tenemos Deep Pockets Con Money Equal Power O sea Aquí tenemos que hacer destrozos, eh Me puedo llevar la vela negra También, eh ¡Épico! El Black Candle se ve sexy Pero no quiero perder muchas Muchas monedas, tío Eh... No sé si abrir esto O abrir la del tesoro ¿Qué abro? ¿Abro esto o la del tesoro, gente? La araña es intruder, sí ¿Me la juego con los cofres esos? Bueno, un momento ¡Pam! 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 ¿You feel blessed? Voy a buscar el otro medio corazón que hay por arriba Cofres, tesoro También hay llave en la tienda ¿Hay una llave en la tienda? No me di cuenta Ahora miro Gracias por decírmelo Aquí hay un corazón entero Aquí esto Ah, mira, ya necesito la tienda Y un corazón Bueno, espérate un momento ¿Hagamos esto? ¡Ah, que no tengo bombas! ¡Soy tonto! Vale, minmaxeando, chavales Minmaxeando Bueno, espérate ¿Abrimos el tesoro? No Voy a abrir los dos cofres, tío Vale Llavesita Ahora sí lo abro Es que creo que tienen más valor Los cofres dorados ahora mismo Porque me pueden dar las mismas recompensas en objeto O en... Me pueden dar monedas Que las monedas es full daño, ¿sabes? Que con deep pockets Y money equal power Pues creo que ya... Hemos ganado, ¿sabes? Si conseguimos llenarlo entero Buah, si conseguimos llenar entero deep pockets Chicos ¡Ay! Ese corazón No tuve que haberlo cogido Soy imbécil Lo puedo coger de su vida también Sí Joder Qué asco, tío Sala de demonios Es que no... Mala suerte, tío No quiero eso Y aquí no quiero nada, ¿no? No Vale, ojito, ¿eh? Que puedo palmarla aquí Uh, I can see forever Qué rico Voy despacito, ¿eh? Es que si estos cabrones me revientan Uh, corazón Muere bobo Vale Ahí casi puede ver ¿Qué tal, Sors? Me voy a reventar Maravilloso Vamos a seguir mimaxeando, ¿vale? Ahí ya entré ¿Cuántas veces he matado el puto Uriel ya? ¿Cuántas veces he matado el bobo este ya, tío? ¿Cuántas veces te he matado, loco? ¿Cuántas veces te he matado, loco? Vale, maravilloso Maravilloso, gente Que mimaxeo más duro, ¿no? Bullying Hostia, que mimaxeo más bruto estamos haciendo Qué locura 87 monedas, ya Qué rico, papá Ok Oh Nos llevamos Black Candle Ya me puedo llevar Black Candle Espérate Vamos a por ella Sí, me la puedo llevar Me la puedo llevar Cuando salgan las Troll Bombs Salte de la sala y después Pínchate hacia el ángel Le explotan las bombas Eso creo que tienes que hacerlo muy rápido Eso creo que tienes que hacerlo muy rápido Vale, me puedo llevar esto ya No sé hablar Voy a dejar todos los tesoros, ¿vale? Para su vida Qué rum bonita Está quedando muy bonita Voy a dejar los tesoros para su vida Qué pasa, Stain Lo que te Buena, Herrier Eres malísimo ¿Alguien sabe cuánto quita el intruder? O sea, las lágrimas de intruder ¿Cuánto quitan, tío? Vale, ¿me debería llevar turn foto? Sí, ¿no? Porque vida La vida me sobra, loco Me voy a llevar turn foto Un poquito de tier delay Uno más uno y free wind Uno más uno También me vale el penique Que aumenta el valor de las monedas Humble Bundle Bueno, Humble Bundle es uno más uno Contra from below Perdón Humble Vale, maravilloso Bueno, muérete, coño Voy a estar aquí ¿Cuál es el que más se te complica? A ver Algunos de los nuevos Se me suele complicar mucho el hereje Me parece que está chetísimo el hereje Otro eterno La matriarca Bueno, la matriarca en Afterbeard Ahora mismo Delirium Delirium, evidentemente Que creo que para mí Delirium está super bugged Creo que es un boss que está bugged directamente Ya no es que sea Otra sala de pinchos ¿Pero qué está pasando con las salas de pinchos? Voy a perder el corazón eterno, tío Mis muertos Vale, a ver si consigo corazones eternos Azul y tal Si no tendré que perder el eterno Vale Debo esto Pues eso Algún boss de los nuevos también Pero Ahí no estaba El objetivo de esta run es The Beast Tokuma The Beast Así que por favor recordadme Lo de la De full y demás ¿Vale? Ah, y también puedo dar vida aquí Acaba de empujarme hacia la lágrima Vaya sinergia han hecho Los cabrones No tuve que haber cogido ese corazón Vale, da igual Broca marcada Ah, como cadereo Voy a dejarlo ahí Para cogerlo luego Ah No, thank you Chicos Las habitaciones secretas ¿Me podéis ayudar? ¿Me podéis ayudar con las habitaciones secretas? Por favor Ahora os pongo el mapa ¿Vale? Es que hay muchos lugares Donde podría estar A la izquierda ¿Podría estar aquí? Hombre, aquí Aquí sería una posibilidad ¿No? No Coño Que buena suerte A mi izquierda No está Vale Es eterno Vamos a dejarlo ahí Recordadme Es eterno Por favor Recordadmelo Al lado de la habitación Maldita ¿Aquí? A ver Puede estar al lado del arcade También, ¿no? Ah, no Ahí no puede estar Joder Es que es muy complicado Mira En la del centro No está Aquí tampoco Ahí tampoco Podría estar Abajo de la habitación De la L O al lado del pincho Vale Algo que nos gusta Aquí El smelter Me lo puedo llevar Para comerme los trinkets Además Es un activo Y el blue map Ah, el blue map Ya está Me llevo el blue map A tomar por el orto Pelotudo Ya está Mira, aquí está Vale Me llevo esto también No ha habido bomba Qué pena Hostia Dura decisión ¿Sara secreta? ¿Sara secreta? ¿O Sara super secreta? Ya está Ya está Ya está Secretas Super secretas Chicos Super Bueno Coño Trágate el penique Coño Ok La super es muy conflict Yo creo que Tío A mí las super secretas Las salas super secretas No me rentan nunca No me sale nada bueno En ellas En cambio En las secretas Me suelen salir Muchas más cosas De verdad Es la primera Sí Esta es la primera Rune Fenty wonder Ya Ya cogí el corazón Ah, es verdad No, pero espérate Vamos a pincharnos Primero Vale Aquí hay Momento Aquí hay mucho Aquí hay mucha chicha Gente Aquí hay mucha chicha Chicha, eh Hostias Tenemos Holy Mantle La reliquia Descartada Porque tenemos Blessed Penny Tenemos Revelations La espada Su puta madre Gente ¿Qué hacemos? Es que Revelations Es Jesucristo Chicos Yo creo que Revelations ¿Verdad? A ver Revelations Es volar Revelations Es la gente A ver Yo voto por Revelations Y todo el mundo Dice Revelations Algunos Holy Water Dice uno por ahí Revelations Revelations Chicos Vamos a dejar La corona Esta Ya está Aquí va Aquí va a ser Revelations 100% Vale Uriel ¿Qué pasa amigo? Cuarta vez Que matamos A Uriel Pobrecito Loco Gente Esto es bullying Ya, eh Esto es bullying Ya, eh ¿Monedas? ¿Qué? Esto ya es bullying Tío Bueno Esto es bullying Basta ya Basta bullying Tío Stop bullying Please Stop bullying Jesus Cristo ¿Qué pasao? ¿Esto qué es? Shade No Y Gimpy 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 no vale la pena ¿No? Oh Sala del ángel ¿Qué puede ser? Una corona Eh, si la cojo de nuevo ¿Funciona? Estaría roto ¿No? Gimpy ¿Qué podemos quitarnos Chicos? Bueno ¿Me puedo quitar? No Porque estas son las maldiciones ¿Qué me podría quitar? Tío Intruder A ver A ver Intruder Mola Tío Aplica slow La foto No Tío Nah Yo creo que le van a dar por culo a Gimpy ¿Eh? Nah Yo creo que le van a dar por culo a Gimpy Tío Eh Podemos buscar un corazón El Vegard de vida Pentagrama no, tío Bueno, pentagrama más adelante me va a dar igual, ¿no? Flovers ¡Ay! No me tires cosas Desgraciado Vale A ver si me ha dado una bomba ¡La cabeza de Gimpy! ¡Coño de la madre! Vale Me llevo la cabeza, ¿no? Porque el Smelter No me va a rentar El Smelter No me va a rentar tanto, ¿no? A ver si saco alguna bomba, tío No quiero gastar mucho Hasta 80 A ver si me sale alguna bomba Hasta 80 Hasta 80 ¿Qué pasa, abismo? ¿Cómo estás, tío? Cubismo Nah Nah, te da por culo, coño Vale Quiero quitarme Este corazón Vale, ya lo hago en el siguiente piso Me llevo Gupy, me llevo Gupy Me llevo Gupy, chicos Llevo a tener Smelter Smelter mejor que Gupy Pero tened... No, pensad una cosa Pensad que si consigo llenar las monedas Cosa que va a ser muy complicado Las moscas van a hacer un montón de daño, ¿eh? Las moscas van a hacer muchísimo daño Y en la lucha contra The Beast Después de cada... Después de cada jefe Se me recarga otra vez En la cabeza, tío La llave y las monedas Ah, coño Bien, bien visto Ah, los trinques... Ya, pero trinques de dinero Si me caen los trinques de dinero Estáis dando por hecho De que me van a caer trinques de dinero, tío No rentan tanto, ¿no? Y si conseguimos Gupy después ¿Qué pasa? Ah, pero ya lo he cogido, ¿no? No hace falta tenerlo Vale Después me lo llevo Vale, chicos Os hago caso Os hago caso Creo que tenéis razón, tío Yo creo que renta más el Smelter Por si acaso Me puedo comer todos los putos trinques Que me vayan saliendo Creo que tenéis razón, ¿eh? Eh... No vamos El Eterno ya lo cogí, Felipe Smelter te hace comerte los trinques O sea, te puedes comer los trinques Y los obtienes de forma pasiva Como salga un Gupy Os chupo el pito, ¿eh? A todos Genial, eres malísimo, pendejo Ay, os habéis librado Una chupada de pito Shot speed I can see forever Gracias Revelación es dios, ¿eh? Joder Revelación es dios Ay No está cargado Revelación es mucho más poderoso Que Brimstone Mucho más Porque el rayo dura más Y creo que hace más tics ¿Verdad? Ay, la mano Coño, Jerry Eres gilipollas Bueno, espérate, espérate, espérate El trinque, el trinque, el trinque Es que nunca lo cojo, ¿sabes? Me lo como, chicos Es que nunca la cojo Nunca la cojo Se me va la cabeza Me lo como A ver, convierte todos los cofres En cofres rojos, tíos Me lo como Mi casa está preocupada Por lo que dice Deben creer que estoy viendo No, por No vale la pena No, no, vale Sí, sí, sí No, sí, no No, sí, sí, sí No, no Sí, sí Gente Hemos venido a jugar, ¿no? Chavales, hemos venido a jugar Es como No queríais smelter Toma smelter No queríais smelter Toma smelter ¡Ey, socorro! Vale ¡Ay, se caen dentro! Vale Ah, Jerry, eres gilipollas ¿O qué te pasa? Vale Se va a arrepentir Bueno Habrá que apechugar, ¿no? Con las decisiones Que tomamos en la vida Si me sale guppy No me arrepiento Eso te lo garantizo Eh, no No, no, no No puedo No puedo No puedo Porque entonces ya no tendría sentido Haber hecho lo de los cofres rojos Chicos, ya no tendría sentido Bueno, en un cofre rojo puede salir Godhead O Sacred Heart, ¿no? No hay huevos Me cago en mi puta madre Que no hay huevo Me cago en Dios Lock up Eh, espérate Si meto re-roll No hay cojones Ni huevos Si meto re-stack Resto-re-stack Joder Ah, el amigo controlable Esto es una mierda Ah, por culo Lo he roto con una bomba Porque no quiero gastar monedas La verdad No apetece gastar monedas Eh, voy a montar aquí, ¿no? Bueno Bueno A ver, amigo Bueno ¡Coño! ¡Corre, Majello! ¡Tus muertos! ¡Hostia, el wafer! ¡Hostia, es el wafer! ¡Hostia, es el wafer! ¿Qué dejo, coño? Puedo dejar el pentagrama, ¿eh? Sí, dejo el pentagrama Nah, el pentagrama no me da ni uno de daño, tío Luego puedo dejar el blue map Luego ya podemos dejar el blue map Y ya está El mapa azul por la vela Eh... 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 Bah Mmm, sí Me puedo quitar caos Pero espérate No, si me quito caos Se desactiva, ¿verdad? Si me quito caos Ya se desactiva O ya las pulls Se han ido a la mierda Pues si no me llevo esto, ¿sabes? Se desactiva Ah, se desactiva Ah, pues me lo llevo otra vez Nada, pues me lo llevo Me lo llevo caos No quiero que se desactive Eh... No te voy a reventar Me pueden tocar Cosas muy chetas En los cofres rojos, ¿eh? Parararararararam Feels like I'm walking on sunshine Bueno, trinkets Trinkets no me está tocando ni uno, ¿eh? Trinkets no me sale ni uno, tío Puto es melder No salía... Uh Forever alone Bookworm No tengo ningún libro Por ahora, ¿verdad? Espérate ¿Puedo coger Lord of the Fly? Es una RK ¿Quién sabe, tío? ¿Qué hacemos? ¿Bugworm o Lord of the Fly? ¿Bugworm, no? Vale Vale, puedo ser Sí, renta más bookworm Tenéis toda la puta razón Adicto ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Coño! ¡Qué fumada, tío! 61% de planetario Y no sale Vale, nos vamos, ¿o qué? Para, 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 para Vale, en este piso... ¡Mierda! En este piso recordadme Eh... De full, ¿vale? 81% de planetario, tío Addicted Addicted Otra vez Nada, no hay objetos No hay nada, tío Aquí ya puedo entrar, ¿verdad? Porque en... En mausoleo y demás No hay planetario Aquí ya sí que puedo entrar, creo Te acuerdas buscarle fútbol a ese Vale, bumbo no lo quiero ¡Muertos! Me puedo coger la jeringuilla Simplemente para... Para... Speedball Aunque me gustaría llevármelo, tío Me gustaría mucho llevarme la jeringuilla En mausoleo sí hay Bueno, tenemos 81% Ya está ¡Ah, es verdad! Vale, pues quitamos el caos Pero ya el caos está aplicado Quiero decir Si sale planetario Va a ser Full random, ¿no? ¿O no? Ah, aparece cuando entras en la habitación Mira, de full Vale, fantástico No puedo coger eso, tío No tengo bombas suficientes Pero puedo romper aquí Otra... Otra jeringuilla ¡Qué maravilla, ¿no? Eh, estamos a uno de Spoon, chavales Estamos a uno de Spoon, tío Vale, que es mejor Speedball o este Puro 18 Este me da rango Este es mejor, ¿no? Este es mejor, yo creo ¿Qué tal, Kasuki? ¿Cómo estás, tío? Ok Mi objeto favorito planetario Es el que congela, tío Urano, creo que es Ese me encanta Vale Esa es la secreta O super secreta Que open smelter, ¿no? Me he comido dos trinkets En toda la run, tío Me he comido dos trinkets En toda la puta run, tío Y este no podía faltar Por supuesto El tonto este Bueno Dinero está bien Cuanto más dinero Más daño Está de puta madre 81% planetario Y no sale planetario Qué locura, tío Qué locura, ¿eh? Nada, que no hay planetario, chavales No hay planetario Qué barbaridad Qué matado ¿Qué coño me está dando? No Nada, aquí no está 81% Y no hay planetario Qué locura, tío Locura, ¿eh? Hasta luego Hasta luego, Mari Carmen Los que dijeron que te caerás con el smelter En vuestra conciencia caerá Hijo de puta Bye-bye Vale, te mueres Eh... Da igual lo que coja Total Mmm Nada, esto me gusta De aquí me gusta El act of constriction Pero me cojo el void Me cojo el void mejor, ¿verdad? Con void me como smelter Porque act of constriction Me gusta porque sobrepasa El tier delay Algo así ¿Me puedo comer algo De los ángeles? No, no ¿Qué es esto? Mongo Baby Bookworm Llave de papá El otro ¡Hostias! Buenas, Cristian ¿Qué pasa? Me voy a comer la vorrush Pero prefiero comerme el smelter La verdad Va y vela, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, chicos ¿Te imaginas que me llevo virgo? Me corto los cojones Hemos dejado caos arriba Hemos dejado caos arriba ¿Eh? A Zane Bob Me llevo a Zane Bueno No me quiero llevar nada realmente Voy a coger Bob Por las bombas Ya está Me lo puedo comer con Void Sí Bien visto Eternal D1 Espérate Igual podemos comer cositas ahí ¿No? Tío Las arañas De la cabeza de Guppy Habrían hecho Una barbaridad de daño ¿Eh? Ahora Cago en mis muertos Coño Joder Me estoy arrepintiendo De haberme comido La mano pocha esa Me estoy arrepintiendo Fuertemente además Vale Me estoy arrepintiendo Vale Hagamos una cosa Y es Comernos esto Pero no voy a coger El Eternal D6 Yo creo Voy a coger La caja sorpresa D7 No me toques la polla Tío Qué asco De verdad Pues me como esto ¿Sabes? No De verdad Qué horror Qué horror es mausoleo Tío Qué horror es mausoleo Qué asco de sitio De verdad Ni un solo cofre rojo Ni un solo cofre rojo decente Nada 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 tío Mira todo mierda Todo mierda Es increíble Hostia 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 ¿Y esto? Qué guapo ¿No? Doble moneda eterna De estas Qué pasada Me faltó por explorar Piso Creí que podía volver a salir Soy imbécil Vámonos Va y va el planetario Me ha encantado ¿Eh? 81% El planetario Para que no haya nada De puta madre Loco Impresionante La verdad La verdad que Bastante Bastante Impresionante Estoy muy satisfecho Con este planetario Para los que decís Que el planetario Mola Que el planetario Está bien El planetario Es una auténtica Basura ¿Vale? El planetario Es una auténtica Basura Y la mayoría Del tiempo No compensa Para nada Dejar objetos Atrás Por la esperanza De un buen planetario Planetario Es una Mierda Es un mojón Pincha un palo Curset ¡Ay! Nah Me como esta mierda O sea No dejéis Objetos Por el planetario No lo hagáis Tío No merece La pena Tío La paso Vámonos Jugar con Tainted Loss En Mausoleo Jugar con Tainted Loss En Corpse En Mausoleo Mausoleo Es el nivel Más complicado Del juego Sin ninguna duda O sea Al menos En mi opinión Mausoleo Es el más complicado Del juego Que vas a correr Lindo Dame trinkets Papá Dame trinkets Bebé Uh El de los pinchos Vale ¿Qué es esto? Incrementa Nah Joder Curset ¡Ay! ¡Otra vez! Curset ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Me persigue! ¡Me atormenta! ¡Me atormenta! ¡Curset ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡No tengo para cargarlo! ¡Mierda! ¿Una más? ¡No me puedo comer nada, tío! ¿Y si lo cojo ahora? ¿Qué pasa? Nada, no funciona ¿Sólo tomo una batería o algo? Vale Vale ¿Me como caos? ¿O me cojo así, no? Vale, como caos Tear delay Perfecto Gracias ¡Qué rico! ¡Lágrima de chocolate! ¿Esto merece la pena? ¿Que no me va a llevar el teleporco, coño? Lágrima de chocolate ¿Merece la pena? ¿Cuánto me baja el tier delay? A ver Ah, no me baja el tier delay Hombre, carga junto con lo otro, ¿sabes? Es que disparo muy lento, tío Es que disparo muy lento, tío No me convence No me convence, tío No me convence, chiquillos Vale ¡Gupi! Tío, no me vuelvo a llevar el puto smelter Ni me vuelvo a llevar La mano esta de los cofres rojos Menuda mierda Pinchado un palo Menuda basura, tío Vale, tengo para comerme algo, ¿no? ¡Ay! Vale, puedo comerme algo Me como el chocolate, tío Es que sí, son 400 de daño Vale, sí Dos por... Mucho daño Siento y pico Pero tardar tanto en cargar Para disparar una lágrima Me suena la polla Me lo como Más tier delay Perfecto, tío Maravilloso, gracias Más tier delay Bien ¡Ey! ¡Gupi! ¿Qué pasa, amigo? Buenas tardes ¡Gupi! Toma, Gupi ¡Vaya mierda, ¿no? ¡Vaya mierda, ¿no, gente? A ver, puedo cogerlo y dejarlo Por Coyoynet No, por Super Boon Pero no creo que lo complete ya Super Boon Venir Es malardo ¡Gupi! ¡Coño! Ah, no importa Vale, una habitación más Y me como algo, ¿eh? Vale Voy a comprarme algún objeto Rango y Shot Speed Bastante pocho ¿Cofre rojo, Gupi? Si dejas a Void Pierde los stats No tengo ni idea Si hubiese comido a Gupi No tenía a Void Cuando me salió a Gupi Puta loca, ¿eh? Menuda demente La mujer esta, tío Vale ¡Yu-hu! ¡Wow! ¡Lord of the Fly! ¡Ay! ¡Ay! Vale, me lo como Bueno, espérate ¡Eh! ¡Caca dorada! ¡Qué maravilla! ¡Oh! Un poco tarde, tío Pero... ¡Dios! Este trinket Habría sido Dios Me... Me... ¿Quito algo por la mosca? Nada ¿No? ¿Este trinket antes? ¿Un poquito antes? Ahora está increíble Sí, sí Me lo ha comido ya Dadme... Dadme monedas, por favor Ahí Pueden valer el doble ¿Qué hacen trinket? Que las monedas valgan el doble Tienes un 50% de probabilidad De que las monedas valgan el doble Bueno, no De que las monedas te den una... O sea, uno más Porque si te comes una de 10 Creo que valdría 11 ¿Sabes? Entonces, teniendo deep pocket Y money equal power Como comprenderás Wombo combo, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mal lo he hecho! Javier, eres que hay pollas Guppy Impresionante, tío Te da una... Un... Un proyectil gigante Y un aura que repele Los proyectiles de los enemigos Dura un minuto ¡Hostias! Esto está roto, ¿no? Esto está roto, tío ¿Eh? ¿Merece la pena Gastar dinero aquí? Sí, bueno, total Son un par de monedas, ¿no? No, no creo que me vayas a estafar Puede que me estafe Eh, Alina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto vas a estar? Voy a estar un buen rato hoy Hoy igual me hago unas 3-4 horas ¿Vale dinero? Pray for your salvation ¡Vamos! Segundo objeto de Guppy Chicos, ¿hay fe de Guppy? ¿Tenéis fe de Guppy? ¿Tenéis fe de Guppy? Oh, Rubber Cement Adiós, Roy Rage Un placer, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué? ¡Revelation rebota! ¿Qué? A ver Es bonito, ¿no? Es bonito ¡Qué bonito, ¿no? Es muy bonito ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chaval! Eh, voy a comerme Roy Rage Doble Brimstone sagrado ¡Qué cheto! ¿Era de dónde coño era? Estoy perdido ¿Era por aquí? Cierra aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Puede! ¡Nos necesitamos! ¡Tu hijo necesita! No estoy haciendo más Solo no puedo hacer esto Por favor, no nos dejamos Por favor, no nos dejamos Me flipan estos diálogos, ¿eh? ¡Gupi! ¡Ay, Guupi, gente! ¡Ah! ¡Ah! Falta un Guupi Lo que aguantan estos bichos, ¿eh? ¡Gupi! ¡Ay! ¡Qué close! ¡Eh, espérate! ¡Lords of the Fly! Creo que... Bueno, este tío es muy bueno Dejo intruder, yo creo, ¿eh? ¿No nos transformamos en lords of the Fly? Hay que tenerlos en el inventario ¡Ah! Puede que haya que tenerlos... Puede que haya que tenerlos en el inventario, gente He cogido tres lords de Fly ya, ¿no? Ah, falta uno ¿Seguro? 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 Este dron Es como un sidefly Pero de baja categoría ¿Pues qué? ¿Kupi? ¡Mierda, cabrón! Creí que había cogido más de lords de Fly Creí que era el tercero, tío Pensaba que con Tainted Isaac Había que tenerlos en el inventario O algo así ¿Kupi? ¿Cómo se resiste el puto Kupi, macho? ¿Cómo se resiste? Nah, hasta luego, chicos ¡Nos vamos, eh! ¿Dónde era? Aquí Es nuestra última oportunidad, eh ¿Quién dice que está Kupi aquí? ¿Estará Kupi? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una araña en el techo No, 100% fe F Uh, el perfume me... Uh, perfume me permite romper el tier delay, eh Creo que... No sé si quitarme esto Esto es muchísimo tier delay Me lo quiero llevar A ver, primero voy a hacer esto ¿Qué podría quitarme? Me podría quitar esto, en verdad ¿Cuánto tier delay gano? Ah, no gano mucho Ah, no gano mucho 1,99 Y con esto 2 con... Nah, suena la polla Me voy Nada, chicos, pasando Vamos No, la mosca no La mosca me gusta ¿Estás por aquí, Vitomic? Espérate, Vitomic Que te baneo, ¿vale? Baneado A trabajar, Vitomic Vitomic Gente, para quien no le conozca Es moderador del Discord ¿Vale? Y... Y hace mods de Isaac Me ha hecho un par de mods para Isaac Es un modder de Isaac Hace unas cosas muy chulas, el cabrón Ha hecho un mod recientemente Para... Controlar la probabilidad de que te salgan las maldiciones ¿Sabes? Cursos de Blind Cursos de Haze Estas cosas Se le ocurre el cabrón Desperate Vale, tu puta casa Otro esclavo más Sí, señor No hace petes Por cierto, estoy buscando modeladores para Discord ¿Vale? ¡Hostias! Hago cero de daño, ¿eh? Nah, se lo daño a mis cojones Estoy buscando moderadores para Discord Preferiblemente Que sepan de Discord ¿Vale? Que sepan de bots de Discord Que sepan llevar un canal de Discord Que sean serios Que sean responsables Y que pasen mucho tiempo con el Discord Evidentemente Para moderarlo Ah, el Holy Mantle fuera Eso lo hago ya Ya abriremos algún casting o algo No sé cómo elegiré moderadores La verdad Pero eso Necesito gente comprometida Y responsable La verdad Chicos El Holy Mantle Te lo da Te lo dan cuando entras a este combate Te dan un objeto llamado Dogma Creo que El objeto se llama Dogma Creo Te da Volar Te da Holy Mantle Y te da Creo que Efecto de Waffer También Ah, suena apoyar Y me pegue Bobo Me manda a caer el sótano Waffer no Ah, creo que te hago O sea Corazones de alma Volar Y Holy Mantle Ahí cancelado Cómo mola este combate Cómo puto mola este combate Tío Es tan espectacular Y tan fácil ¿Cuál es vuestro boss favorito De Isaac Tío El mío es este La verdad Me parece tan espectacular Este boss Pero tan espectacular Hasta luego bebé Dogma es muy bonito Dogma es muy bonito También Glitched ground Vale Vale pues Tainted Isaac Completado Mis panitas Todos juntos De la mano Let's go De la mano Gracias por ver el video.